Evidentemente Bolivia en este momento viene atravesando incendios en tres departamentos. El día de ayer nos hemos anoticiado de incendios en tres municipios del Departamento de La Paz, Guanay, Teoponte y Paloblancos. Esta mañana, a las seis de la mañana, hemos sostenido una reunión con el hermano vicepresidente Gilata David y los alcaldes de estos municipios, los concejales, conjuntamente la Federación Departamental de Interculturales del Departamento de La Paz. Se ha hecho un plan estratégico de atención inmediata, que consiste primero en movilizar más bomberos forestales de nuestro comando conjunto de reacción a eventos adversos. En este momento se está haciendo movimiento de nuestros bomberos a los tres municipios. Segundo, se está fortaleciendo la capacidad operativa con la distribución de tanques, con la distribución de herramientas que nos van a permitir combatir los incendios. En este momento, ya en la ciudad de La Paz, se encuentran los tres alcaldes municipales y ya se está haciendo el carguillo respectivo para la distribución en estos distintos lugares. Asimismo, se ha enviado ya al lugar equipos de la Fuerza Aérea Boliviana.